Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Adventure Escape Mysteries Trap Maker. Lo que toca hoy es resolver el capítulo 7. Vamos a jugar capítulo y esperamos a que se descargue. Sigue avanzando. Son unos segundos nada más. Y creo que ya está. Bien. Bueno, tenemos tres bombas. Recepción, ascensor y azotea. Vamos una por una. Bueno, a ver. Tenemos un foco. Un candado resistente que no se abre. Acá obtuvimos un corta alambres y nada más. Dice, cable enredado. Trap Maker tenía puro encerrar esto. Con el corta alambres lo vamos a cortar. Ahí está. Y tenemos un mapa de la conferencia. Bueno, a ver qué tenemos acá. Necesito una tarjeta que no la tenemos. A ver. Acá tenemos que poner cuatro números que tienen colores. Así que ya sabremos cómo es el tema. Candado resistente. Intentamos probar con el alicate. No. Pronto amanecerá. Ah, ahí está. Bueno, a ver. Vamos a poner el foco que falta. Y ahí nos muestra una secuencia de colores. Bueno. Vamos a mirarlos con atención. Si nosotros miramos, vamos a mirar el azul. El azul primero nos muestra tres. Y después estos cuatro. Así que si superponemos uno con otro, espero que se entienda, el número que va a dar es ocho. Ahora vamos a mirar el verde. El verde nos muestra tres. Y estos dos. Entonces yo tengo tres así. Y estos dos me da dos. Ya está puesto. Bueno. El que vamos a mirar ahora es el amarillo. El amarillo nos muestra tres. Tenemos así y así y así. O sea que si la superponemos es un tres. Así que vamos a poner tres. Y nos queda mirar el rojo. El rojo nos muestra. Tres. Así. Y así y así. O sea que yo voy a tener esto. Es un seis. Lo hicimos bien. Espero que se haya entendido la idea. De cómo es el tema. Tenemos un martillo. Y. Nada más. Bueno. Vamos a romper con el martillo acá. Y tenemos. Aerosol de nitrógeno líquido. Un residuo. Parece un cuchillo artesanal. Y bueno. Después nos queda el residuo. Bueno. Lo que vamos a hacer es abrir este candado. Y para eso le vamos a tirar el nitrógeno. Y una vez que esté bien frío. Le vamos a dar con el martillo. Listo. A ver. Salieron dos paquetes. En uno tenemos un destornillador eléctrico. Y es el paquete más sospechoso que haya visto. Debemos abrirlo con cuidado. Debemos abrirlo con cuidado. Acá necesito. Acá necesito una tarjeta. Así que nada. Nada. Bueno. Nada por ahora. A ver si con el destornillador hacemos algo acá. No. Bueno. Este paquete no debe subirse nunca un avión. Me da la sensación que me está faltando algo. Que ya voy a ver qué es. Bueno. Lo que me falta evidentemente es la tarjeta que hay que poner acá. Bueno. A ver. Vamos a mirar el mapa. Tengo. ¿Ves? Si yo pongo el cuchillo acá. Voy a cortar. Pero voy a cortar de cualquier manera. Y no va a servir. Explota. Bien. Ponemos así. Y salimos. Porque tenemos que encontrar. La forma de cortarlo. Tenemos 1. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. Quizá la secuencia sea esta. Tengo que empezar con el lobby. Que es el 0. Vamos a hacer así. El lobby es acá. Así que empezamos de ahí. Después vamos al 1. Que es la sala de conferencias. que es la C. Que es la C. Entonces vamos a ir de. Bueno, no. Empezamos mal. Bien. Hacemos que explote. Vamos a empezar del lobby a. La sala de conferencias. Después viene. El ballroom. Que es el B. Que vamos a ver. De acá es S. Entonces. Vamos ahí. Ahí. Después viene. El D. Que es el Dining. Que es ahí. Entonces voy a poner el cuchillo. Era de acá. 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 Y acá. Bien. Después. Va a venir. El M. Que es este de acá. Vamos a empezar de vuelta. Ahí. Ahí. Así. Y. Por último. El R. Que es el 5. Que es ahí. Entonces. Empiezo en el lobby. Y ahí lo hicimos bien. Bien. Es hora de ganarse el sueldo. Que querrá decir esto. Bueno. Vamos a destapar. Los tornillos. Sacamos esta tapita. Y acá tenemos. Un cable. Podría cortar ese cable. Bueno. Vamos a cortarlo. Y. Sale la tapa. Aquí vamos. Enciende. El nodo desarmar. No el detonador. Bueno. Nosotros tenemos que. Llevar la corriente acá. Y para eso tenemos que poner una pila. Si yo pongo. Enciendo el detonador. Y explota. Así que. Aquí vamos. Enciende. Bueno. Lo mismo de siempre. Pongo la pila. Este ya sé que no lo puedo encender. Vamos a encender este. También. Explota. Bueno. Vamos de vuelta. Ponemos acá. Lo que voy a hacer. Para que no vaya a detonar. Es cortar este cable. Ahí está. Entonces prendo. Y le pusimos corriente. Acá. Vamos a poner esta pila. Bien. Dimos corriente. Desde acá. Hasta acá. Vamos a volver a ponerla. A ver. ¿Cómo puedo hacer? Si yo prendo esta. No pasa nada. Ahí está. Tengo estas dos. Y por último. Me va a faltar. Si yo pongo esta pila acá. Va a venir corriente por acá. Y va a venir el detonador. Haga lo que haga. Así que esa pila no la puedo poner. A ver. Si yo prendo este. No pasa nada. Claro. Ahí le di al detonador. Tengo que cortar un cable más. Bueno. A ver. Pongo acá. Bueno. No olvidé cortar el del medio. Bueno. Primero cortábamos el cable del medio. Ahí. Bueno. Corte cualquier cosa. Así que vamos a poner acá. Para que explote. Bien. Bueno. Lo primero. Era cortar este cable. Ahora sí. Pongo la pila. Enciendo. Pongo esta pila acá. Esto acá. Y. Antes de encender. Bueno. Justo corté ese. Me parece que era ese. Vamos a encender. Y. Hacer así. No. No era ese. A ver. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno. Bueno. Primero corto este. Después corto. Corto. Este. Yo no sé si no. Tengo que cortar este también. Bueno. A ver. Vamos a probar ahí. En qué me estoy equivocando. O qué me falta. Yo necesito llevar la corriente acá. Este no lo tenía que cortar. Voy a cortar. Bueno. Está ese. Me está faltando este. El que no tendría que cortar es este. El que tengo que cortar es este. Bueno. Vamos a hacerlo detonar. Para que empiece de vuelta. Y. Bueno. Voy a empezar cortando este. Este. Bien. Entonces. Pongo acá. Pongo acá. Pongo acá. Tengo algo que estoy fallando. No. Claro. Es que acá se me corta. Ahí está. Bien. Lo hice. Bueno. Me dio tarjeta de llave. Y con eso. Voy a venir acá. Metemos la tarjeta de llave. Y. Vamos a ir al quinto piso. Bueno. Estamos en el ascensor. Tenemos. Bueno. Se quedó ahí. Estamos a medio camino de la azotea. Las luces parpadearon. Es un problema eléctrico. Bueno. Tenemos unos botones verdes. La segunda bomba está en el piso. Debajo del vidrio violeta. Genial. Está conectada a la energía del ascensor. Si podemos enviar la energía de nuevo al ascensor. La bomba no explotará. Luego podremos acceder a la azotea. Bien. Agarramos estas señales de advertencia. Sacamos el vidrio anti UV. Y. A ver. Con la bandera con el anuncio. Voy a limpiar acá esta pintura. Que hay detrás del vidrio. Vamos a sacar los tornillos. Y. Nos dice. Aprobado por el inspector número 89. Voy a poner los botones acá. Claro. Nada. Y tengo que acomodar. Los anuncios. En donde van. Esto lo saco. Lo pongo acá. Y. Este viene acá. Bien. A ver. Tengo. 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 9.11. 1000. 100. Y 30.55. Voy a poner estos botones acá. Simplemente para. Sacarlos del medio. Bien. Bueno. A ver. Yo tengo. Estos serían. Los botones del ascensor. Entonces. Vamos a empezar. Con el que. Da igual a 1. Que sería. 2 menos 1. Sigue el 2. No. Vamos a empezar con el 0 primero. Que es 2 menos 2. Después. 2 menos 1. Es 1. Después. El 2. Que es 2 por 1. Después. El 3. Que es 2 más 1. El 4. Es 2 por 2. Y. El. 5. Que es 25. Y yo 5. Perfecto. Esto me dio. Para colocar. Dígitos. Tengo que poner 5 dígitos. A ver. Yo tengo. 89. 9.11. 1100 y 30.55. Y no tengo idea. Que tengo que hacer. Bueno. Vamos a. Abrir acá. No. Acá no pasa nada. Vamos a tocar acá. Tengo que drenar la electricidad. De la bomba. Ahí está. Pongo. Puse ese vidrio ahí. Y. A ver. Ahora sí. Claro. Con la luz UV. Me marca. Estos signos. Tengo. 89. Más. 911. Sería. 1.000. Justo. Menos 1.000. Me da 0. Más 100. Es 100. 100. Más 30. 55. Es. 30. 155. Así que voy a poner eso. Voy a tocar este que es el 3. No. Bueno. 3. 1. 5. 5. Lo hicimos bien. Y. Me abre. Acá. Vi algo similar antes. Estoy intentando recordar. Fue en un culto en las montañas. Kate. Estás bien. Estás temblando. Estoy bien. Para resolverlo conecté los chips. Cuenta con los puntos de cada uno. Cuenta los puntos de cada uno. Esa es la cantidad de conexiones que necesita. Claro. En el juego Adventure Skype Cool Mystery. Que ya lo jugamos en el canal. Hay un problema. Un ejercicio muy parecido. Bueno. A ver. Vamos a empezar con este que tiene 5. A conectarlo con los que tiene alrededor. 3. 4. Y bueno. Ahora tengo arriba o abajo. Voy a conectarlo con el de abajo que tiene 2. 2. Bien. A ver. Este tiene 1. Y este tiene 1. Lo voy a conectar con el de abajo. Vamos a ver. Este de 1 lo voy a conectar con este. Este que tiene 3 lo voy a conectar con este. Y ahí se me prendieron todos estos. Cuando están encendidos quiere decir que tienen la cantidad de conexiones correctas. Este con este no lo puedo conectar. Así que lo voy a poner con este. Bien. A ver. Veamos. Que me falta. Este tiene 4. Con este no lo voy a conectar. Así que lo voy a conectar con este. Este que tiene 2. Como no lo puedo conectar con este. Pues ya está encendido. Lo voy a conectar con este. Bien. Ahora. Este que tiene 2. Voy a conectarlo con este. Este. Y ya está. Ahí está. Ahí está. Veamos. Este que tiene 2. Tiene 3. Pero como este ya está. Va a ir con este. Y con este. Bien. ¿Qué más? Este que tiene 3. Con este no puede ir. Tiene 1. Bueno. Tengo varios alrededor. Así que. Nada. Bueno. Voy a conectar este con este. Ahí está. Este que tiene 2. Lo voy a conectar con este. Y con este. Y con este. Bien. Este que tiene 3. Con este no lo puedo enchufar. Con este tampoco. Y tengo 1. Bueno. No sé todavía. A ver. Este que tiene 4. Tiene 1. 2. 3 conexiones hechas. Y acá y acá no puede ir. Así que. Va a ir con este. Bien. Ahora. Este que tiene 3. Con este no va a ir. Con este tampoco. Con ninguno de estos. Tiene hechas. Vamos a conectarlo con este. Ahí está. Bueno. A ver. Este que tiene 3. Vamos a conectarle 1 ahí. Bien. Y la otra con este. Bien. Este que tiene 1. Voy a conectarlo acá. Y este también. Ahí está. Lo hice mal. Porque me quedó este. Huérfano. O sea. Este lo tengo que conectar con alguno. Y no es ninguno de estos. Bueno. Vamos a desconectar este. Y voy a conectar este con este. A ver. ¿Qué más me falta? Bueno. Ahí estaríamos. Con esos. Muy bien. A ver. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar de vuelta así hacemos todo más fácil. Vamos a conectar este con este. Y así. Bien. Ahí está. Bueno. Ya todos estos los tenemos. Vamos a empezar con este de 5. Bien. 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 porque este me va a quedar, sino... ...me sobre igual una... ...bueno, veamos... ...bueno, veamos... ...el problema son esta y esta, a ver... ...bien... ...ahí está, bien, lo hicimos... ...bueno... ...se desconectó la electricidad y se funcionó, el ascensor tiene energía de nuevo... ...próxima parada de la azotea, tragos y bailes hasta el amanecer... ...bueno, vamos a subir hasta el techo... ...bueno... ...uh, ya llegamos, pero las puertas no se abren... ...lo que vamos a tener que hacer es desatornillar... ...y obtenemos este mango de madera, lo ponemos acá... ...y con eso forzamos la puerta... ...bueno... ...ahí está... ...dice, si sobrevivimos a esto quisiera reclutarte... ...podríamos viajar por el mundo como agentes secretos... ...puedes resolver problemas más importantes... ...contamos con un presupuesto enorme... ...sirve y protejo a la gente de mi ciudad... ...por favor no vuelvas a pedírmelo... ...te ofendí, te pido disculpas... ...olvídalo, falta una bomba... ...bueno, vamos a tener que... ...ver qué tenemos que hacer... ...y bueno, para eso acá va a haber que poner letras... ...lo que tengo que hacer es ordenar estas plantas... ...de manera tal de que... ...me encierren letras... ...por ejemplo acá veo que esta... ...me encierra la M... ...después... ...si yo pongo... ...esta acá... ...me señala la E... ...bien... ...si pongo esta acá... ...no... ...si la pongo acá tampoco... ...si la dejo acá... ...me señala la F... ...y... ...esta... ...me señala la N... ...tengo que cambiar esta por esta... ...esta me señala la I... ...y esta la D... ...bien... ...para saber en qué orden van... ...yo veo que abajo tienen rayas... ...esta es la primera... ...porque tiene una sola raya... ...y me señala la F... ...la segunda es esta... ...me señala la I... ...o sea que es FI... ...la tercera es esta... ...N... ...FIN... ...la cuarta es esta... ...señala la D... ...o sea que forma... ...FIN... ...D... ...o FIND... ...la quinta es esta... ...que es la M... ...y la sexta es esta... ...que es la E... ...o sea que... ...lo que parecería... ...y me dice que el orden... ...parece correcto... ...lo que tendríamos que poner es... ...FIND ME... ...F... ...I... ...N... ...D... ...ME... ...FIND ME... ...O ENCUÉNTRAME... ...entramos acá... ...y nos dice... ...en madras... ...casi pierdo las manos... ...por este dispositivo... ...para comenzar... ...necesitamos tres pares de enchufes... ...bien... ...los tenemos que encontrar... ...porque no los tenemos... ...así que... ...los vamos a buscar... ...bueno... ...se cae esto... ...tenemos... ...un par de enchufes... ...y... ...se cae esto... ...y tenemos... ...dos... ...pero nos falta uno... ...me parece que... ...claro... ...se está faltando uno igual... ...bueno... ...ya lo vamos a encontrar... ...ahí... ...ahí... ...ahí está... ...tenemos el tercer par de enchufes... ...lo ponemos acá... ...y nos dice... ...bien... ...como sabes... ...estos enchufes vienen de a pares... ...puedes comenzar con cualquier enchufe... ...pero agarra el rojo de la derecha... ...conecta el enchufe... ...rojo... ...en el tomacorriente... ...que parpadea... ...luego toma... ...el enchufe negro correspondiente... ...dire dónde va... ...quita los enchufes... ...cuando se apague la luz de conexión... ...bueno... ...parpadea timer 1... ...así que lo ponemos ahí... ...pone el enchufe negro... ...en XD... ...B... ...EDF... ...lo ponemos ahí... ...y... ...tenemos que esperar que se apague... ...lo sacamos... ...ponemos battery 1... ...y el otro en ground... ...que es acá... ...bueno... ...acá vamos a conectar SMU... ...y acá en GCM... ...sacamos estos dos... ...y... ...este va a timer 2... ...y este a polo negativo... ...bueno... ...hicimos lío... ...no sé por qué... ...ah pero... ...no se nos complicó... ...bueno... ...este va en en más... ...y este en... ...estabilizador... ...que es ahí... ...bien... ...este lo voy a poner en bleed... ...y este... ...en... ...ground... ...bien... ...vamos a desenchufar... ...antes de hacer lío... ...este... ...y... ...este... ...bien... ...lo hicimos mal... ...bueno... ...es complicado... ...lo que pasa es que los tengo que ir desenchufando más rápido... ...en realidad no importa si usas el enchufe negro o el rojo primero... ...desconectarlos como un par... ...bueno... ...vamos a poner... ...este va en timer... ...y este en... ...XBDF... ...bueno... ...se apaga la luz y el desenchufo... ...batería 1... ...y ground... ...se apaga la luz y el desenchufo... ...y no te tiras ninguno... ...CMU... ...GCM... ...se apaga la luz y el desenchufo... ...timer 2... ...negativo... ...se apaga la luz y el desenchufo... ...positivo... ...estabilizador... ...una vez que se desenchufo... ...fuses... ...y... ...ground... ...bien... ...esperamos a que se apaguen... ...y toco... ...batería 2... ...y... ...CMU... ...ahí está... ...y este en... ...XBDF... ...y negativo... ...bien... ...esperamos a que se... ...desenchufe esto... ...uno en bleed... ...y el otro... ...a... ...batería impar... ...que es 1... ...este... ...y... ...este... ...no... ...bueno... ...hicimos lío... ...bueno... ...a ver... ...timer 1... ...y... ...bueno... ...hicimos lío a vuelta... ...GCM... ...y... ...batería 2... ...bien... ...y ahora... ...estabilizador... ...y... ...detonador... ...bien... ...este y este se van... ...pongo... ...1 SMU... ...y... ...temporizado... ...bueno... ...se me apagó... ...me explotó... ...va... ...hay que hacerlo un poquito más rápido... ...pero venimos bien... ...bueno... ...timer 1... ...XBDF... ...se apagaron... ...batería 1... ...ground... ...se apagaron... ...CMU... ...GCM... ...esperamos a que se apaguen... ...se apagaron... ...timer 2... ...negativo... ...se apagaron... ...positivo... ...y... ...estabilizador... ...que es acá... ...bien... ...se apagaron... ...ponemos este acá... ...y... ...ground... ...bien... ...1... ...LXBDF... ...y... ...negativo... ...y este voy a ponerlo... ...en batería 2... ...y... ...CMU... ...bien... ...este lo podés enchufar... ...y... ...va con este... ...bueno... ...hicimos lío... ...bueno... ...timer 1... ...y... ...batería 1... ...GCM... ...y... ...batería 2... ...bien... ...a ver... ...estabilizador... ...y... ...bueno... ...otra vez explotó... ...que difícil... ...hay 15 pasos... ...y se permiten dos errores... ...bueno... ...vamos 37 minutos... ...y seguimos... ...timer 1... ...y... ...XBDF... ...bien... ...se apagó... ...batería 1... ...y... ...ground... ...bien... ...desenchufo los dos... ...CMU... ...GCM... ...los desenchufo... ...timer 2... ...y... ...polo negativo... ...se apagaron... ...positivo... ...y... ...estabilizador... ...espero que se apaguen... ...LED... ...y... ...ground... ...bien... ...bueno... ...el primero que voy a enchufar... ...es batería 2... ...y... ...CMU... ...y este... ...XBDF... ...y... ...negativo... ...bien... ...voy a enchufar... ...BLID... ...y... ...batería en par... ...que es 1... ...bueno... ...timer 1... ...y... ...deci... ...bueno... ...que bárbaro... ...pongo... ...batería 1... ...y... ...después tengo... ...SM... ...y... ...batería 2... ...bien... ...este va a estabilizador... ...y... ...detonador... ...bien... ...detonador... ...estabilizador se borran... ...CMU... ...y... ...temporizador 2... ...bien... ...este lo podés enchufar... ...y... ...tengo que poner... ...más... ...y... ...creo un puente... ...brin... ...bueno... ...ahí está... ...bueno... ...lo hicimos... ...bien... ...listo... ...desarmamos las 3 bombas... ...Murphy... ...ya está... ...asegura el edificio... ...bueno... ...vemos que cae... ...un gas venenoso... ...caen los soldados... ...va los policías... ...tú en el techo... ...las manos arriba... ...no te muevas... ...al suelo... ...identifícate... ...alto el fuego... ...son la detective... ...Kate Gray... ...esa está conmigo... ...es mi amiga... ...bueno... ...Kate... ...hemos tomado el edificio... ...harés que la lleven... ...el helicóptero a la estación... ...no... ...Trap Maker todavía está aquí... ...cierren todas las salidas... ...lo atraparé... ...bueno... ...con esto creo que terminamos... ...el episodio... ...tardamos hasta 40 minutos... ...eh... ...bueno... ...espero que os haya gustado... ...nos queda en el próximo video... ...el capítulo 8... ...que es el final de Trap Maker 1... ...que lo voy a estar subiendo en breve... ...espero que os haya gustado... ...hasta el próximo video... ...y... ...Ciao...